Hola amigos de TV Guas, el día de hoy tenemos invitado a una promesa y una realidad de un deporte que no es tan común. No es fútbol, no es básquetbol, es ajedrez. Mateo, bienvenido. Mateo, ¿dónde surge esto de jugar ajedrez? Porque primero fue un juego y ahora es un deporte. Pues surge más que nada cuando yo estaba en primero de primaria, me uní al club de mi primaria y pues ahí en principio lo vi como un hobby, pero después me fue interesando y me fui metiendo más. Bueno, Mateo actualmente está en primero de secundaria en la secundaria de la Guas. Ahora dime, ¿qué traes? ¿Nivel medio, alto? ¿Cómo andas tú en esos torneos? Yo digo que ando alto, o sea, yo digo que sí estoy en un buen nivel actualmente y pues voy a estar más fuerte en próximos años. Bueno, Mateo, los platico, hace poco acaba de ganar un torneo, tuvo pase a un torneo internacional, nada más que por cuestión no se dio. Pero, a ver, ¿cómo tú ves el ajedrez en este momento? O sea, ¿qué deporte lo comparas? Pues yo siento que el ajedrez no puede ser comparado con algún deporte porque es como algo que no puede ser visto igual. Por ejemplo, el básquet siempre es comparado con el fútbol, pero siento que el ajedrez es demasiado bueno como para que sea comparado con otro deporte. Difícilmente, puedo decir porque yo nada más te lo dije hace rato, sé mover las piezas, no sé, jugadas. ¿Cuántas jugadas tiene una partida de ajedrez de las que tú haces de tres horas? Normalmente, 40 jugadas. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hablar que 40 jugadas, pero tienes que analizar vertientes, hasta andas haciendo ahí, yo creo, álgebra y diferenciales que todavía no llegas a verlo. Mateo, como les decía, es campeón regional. ¿Cuántos turnos has ganado? Pues aquí en Zacatecas he ganado varios y afuera de Zacatecas he ganado un abierto nacional de México. Quedé en segundo lugar, me fue muy bien. Bueno, entonces, ¿cuánto tienes en estos 18 años jugando? Como, no, cinco, seis, más o menos. Entonces, él la verdad me ha impresionado porque, insisto, es un deporte no tan conocido, a lo mejor usted nada más sabe mover las piezas, este muchacho. ¿Cuántos libros llevas de ajedrez leídos? Uy, bien muchos, como unos, pues no sé, porque empiezo unos y luego mi profe me pone otros, o sea, me pone lo que me sirve de cada uno, extrae la información de cada uno. O sea, te hace un compendio general. Entonces, ya tienes tu enciclopedia grande ahí en tu casa. Bueno, créanme, no es tan fácil, o sea, uno está acostumado más a ver las piezas, él ya sabe jugadas, sabe que los enroques, uno no más sabe que mover, que el caballo se mueve, el alfil en su color. Entonces, necesitamos más apoyo, más que las escuelas se involucren un poquito más. Ustedes como papás o tú, como chavo que te ve, pícale al internet, hay mucho que ver en el ajedrez. Invítalos a que jueguen ajedrez. ¿Y por qué? Porque el ajedrez siempre es un deporte que te va a ayudar demasiado en la vida, el ajedrez deja una lección que siempre piensa antes de mover, eso aplica aquí en la vida y para todo. El ajedrez te enseña muchas cosas, o sea, te enseña matemáticas, si no te gustan matemáticas, puedes aprender en ajedrez, te enseña muchos valores, etc. Y pues yo los invito porque es un deporte muy bonito y no cualquiera lo practica, es muy difícil, pero sí los invito para que más personas se fuguen en este deporte tan grande. Ya lo vieron amigos, mover la cabeza es importante, no nomás es el cuerpo, no nomás es correr, jugar básquetbol, fútbol, es mover la cabeza. Mateo, te agradezco que hayas estado aquí en el programa, gente de la universidad, él es Mateo, yo soy Omar Luna y los invitamos a que sigan aquí en nuestras cápsulas. Gracias y recuerden, quien dominadamente lo domina todo. Gracias.